bienvenidos a las regiones de asia vamos a abordar a la región del norte la región del norte la ocupa más que todo rusia y como puedes observar en las imágenes tenemos dos contrastes la rusia europea con el kremlin y la catedral de san basilio muy visitadas y abajo en la parte tenemos a siberia en donde tenemos los perritos siberianos que es parte de su fauna pero también tenemos un paisaje siberiano que muestra lo fuerte que es debido a su a su clima veamos otros aspectos la región del norte se ubica a lo largo del océano glacial ártico y sobre las costas del océano pacífico como te decía rusia es el principal país que encontramos en esta región también antes había georgia azerbaijan y armedia pero fueron pasadas a la región occidental que luego te la contaré el relieve de esta región como si puede si puedes observar un mapa físico encontrarás que se ve verde todo es una extensa llanura abarcada por la está ocupada por la meseta siberiana que tiene poca altura pero si avanzamos hacia la rusia oriental hacia más hacia asia encontramos caízonas montañosas y con volcanes por ejemplo están los montes altay los hayanes los yablo novi los están oboy los perjoyans los chersi colima la misma cordillera central que va hasta la península de canchatka los montes de chucots que llegan hasta berín y por la parte occidental está la gran barrera natural o la gran frontera que divide a europa de asia que son los montes rurales clima pues como te decía es un clima continental muy encerrado y sus temperaturas son muy bajas y los inviernos muy largos económicamente es una región bastante industrializada es una región que explota y exporta gan natural y petróleo a europa cuentan con hierro y carbón que les sirve para la producción de industria de maquinaria pesada son grandes productores de energía hidroeléctrica la agricultura pues produce en gran escala o sea en gran cantidad arroz trigo remolacha azucarera algodón centeno ganadería muy variada ovinos bovinos caballar avícola porcino cuenta con grandes centrales nucleares y rusia hace parte a nivel tecnológico de avances espaciales en los viajes espaciales que los llevan a la estación internacional que la comparten con otros países la imagen que observas es la protección que se están dando en rusia para el tigre siberiano a nivel demográfico de población rusia presenta contraste entre la rusa la rusia europea y la rusa la rusia asiática porque porque la mayor parte de la población se concentra en la rusia europea como observa los paisajes de la zona asiática de la rusia asiática el clima no permite que haya mucha densidad de población la población que se concentra en la región asiática de rusia está más que todo se ubica a lo largo del transiberiano recuerda que el transiberiano es un sistema un sistema férreo que viene desde moscú hasta canchatka el 73 por ciento de la población vive en las grandes ciudades y a nivel de natalidad se tiene un hijo por familia el promedio de un hijo por familia observa la población en algunas zonas de siberia que están migrando constantemente y en la otra parte es una imagen del lago baikal que en esta zona donde el invierno hace que se congele y ya está mire se puede pasar en caballo observa la buigrafía la que la puedes utilizar la puedes ver para encontrar más información de esta y otras regiones hasta la próxima